Hola chicos, ¿cómo están? Soy Boo. Y hoy les traigo un libro que se llama Abuelo Mandela. Y está escrito por Cincy Mandela, que es la hija de Nelson Mandela. Y por Sassi y Sihuelene Mandela, que son los bisnietos de Mandela. Bueno, primero les cuento quién es Mandela. Mandela es sudafricano, nació en 1918, y se hizo muy famoso por su larga lucha para conseguir la libertad de su pueblo del sistema del apartheid, administrado por el gobierno. Este sistema obligaba a los blancos y a los negros a estar separados, a estar apartados. Por sus protestas contra el gobierno, fue a la cárcel durante 27 años. Después de su liberación, se sentó en la mesa con los miembros del gobierno para intentar poner fin a los combates de forma pacífica. Y ganó el premio Nobel de la paz por esto. Fue el primer presidente negro de Sudáfrica, y fue él que terminó con el apartheid. Él decía que Sudáfrica era una nación arcoíris, con personas de todas las razas y colores que tenían que trabajar juntas. Nelson Mandela murió en el 2013, pero en la actualidad sigue siendo una inspiración para todas las personas del mundo. Cincy Mandela, que es la autora de este libro, es, como les decía, la hija de Nelson Mandela, que actualmente es la embajadora sudafricana en Dinamarca y vive en Copenhague. Y este libro está ilustrado por Cien Qualis, Qualis, perdón, que es un ilustrador también sudafricano. O sea, vamos a leer el libro Abuelo Mandela, donde su hija y sus viñetos nos cuentan la historia de Mandela. Y dice así, Un día, Sassi y Siguelene estaban jugando en la casa de su abuela Cincy y encontraron una fotografía. Era de alguien a quien recordaban muy bien. Mirá, abuela, exclamó Sassi. Encontramos una foto del abuelo Mandela. ¿Podés volver a contarnos la historia de él? Sí, por supuesto, dijo la abuela Cincy. Como ya saben, el abuelo Mandela era mi padre, pero no pude vivir con él porque fue a la cárcel cuando yo tenía un año y medio de vida. ¿Y por qué el abuelo fue a la cárcel? preguntó Sassi. Fue a la cárcel porque estaba luchando contra el apartheid. El apartheid era una ley en Sudáfrica que separaba a los negros de los blancos y sostenía que los blancos eran mejores. El abuelo luchaba para que todos fuéramos tratados iguales. ¿Vieron cuando decimos te quiero mucho como Jelly Toss? Bien, nosotros somos como esos caramelos de colores diferentes, pero todos sabemos igual. Ajá, dijo Sassi. Por eso luchaba el abuelo Mandela. El abuelo tuvo que festejar su cumpleaños en la cárcel, preguntó Sigüelene. Sí, pero no le permitían organizar una fiesta. Teníamos que celebrarlo por él desde afuera. Mamá grande todavía conservaba el pastel de boda que no habían tenido tiempo de cortar cuando se casaron. Todos los años, en el día de su cumpleaños, ella lo ponía sobre la mesa y encendía en la vela y rezaba una vela y rezaba una oración. Abuela, ¿dónde vivías tú cuando él estaba en la cárcel? preguntó Sigüelene. Estaba en casa, en Soweto, con mamá grande y con mi hermana Senani. ¿Te gustaba estar allí? preguntó Sassi. Fue difícil. No nos permitían vivir en los mismos lugares que a los blancos. Y nuestras casas, escuelas y hospitales no eran tan buenos como los de ellos. Y cuando los negros se quejaban de que no era justo, la policía era muy dura y nos pegaban. Pero, ¿por qué los blancos empezaron a entristecer la vida de todos? preguntó Sigüelene. Porque durante la colonización y el apartheid, a los blancos se les enseñó a odiar, explicó la abuela Cincy. Se les enseñó que eran mejores de que los negros. ¿Ellos también entristecieron tu vida? Sí, respondió la abuela Cincy. Cada vez que mamá grande nos mandaba a la escuela, la policía del apartheid venía y nos echaba. Aunque nos cambiáramos los nombres y fingiéramos ser otras personas, siempre nos encontraban. Así que cuando yo tenía cinco años y Senani seis, unas personas muy amables nos ayudaron a ir a un internado en Suacilandia. Solo volvíamos a casas en las vacaciones escolares para ver a mamá grande y al resto de la familia. ¡Qué triste! Dijo Sassy. Sassy, no tienes que ponerte triste, dijo la abuela Cincy. ¿Sabés lo que mamá grande solía enseñarnos? Nos decía, no quiero verlas llorar, porque de esa forma el enemigo se alegrará. Quiero verlas fuertes y deben mantener siempre la cabeza en alto. Mamá grande y el abuelo Mandela eran personas fuertes por la manera en que ellos fueron criados. Tengo una pregunta sobre eso, dijo Sighuenele. ¿Dónde nació mamá grande? Winnie Mandela nació en Bizana, cerca de la costa salvaje. Formaba parte del pueblo Pondo, que generó los mejores guerreros de la historia. El abuelo proviene del pueblo Tembú. Ambos son de familias reales. Oh, dijo Sassi. ¿Reales? ¿Eran reyes? Sí, respondió la abuela Cincy. ¿Y dónde creció el abuelo? Bueno, nació en Beso, pero creció en Kunu. Yo estuve ahí, dijo Sassi. Lo sé, dijo la abuela. Mientras crecía, vivía en una casa tradicional hecha de arcilla y con el techo de paja. Tenía que buscar agua en el río y cocinar en ollas sobre el fuego. Las lecciones que aprendió de los mayores los convirtieron en el hombre que fue. Un hombre capaz de perdonar a todas las personas que los hicieron sufrir. A él, a su familia y a su pueblo. ¿El abuelo fue a la escuela como nosotros? preguntó Sigüenelle. Sí, cuando fue mayor estudió Derecho. Quería aprender para hacer justicia en Sudáfrica. ¿Qué es la justicia? Preguntó Sigüenelle. La justicia está relacionada con los derechos humanos. Significa que uno se tiene que preguntar ¿qué es lo correcto para todos? ¿Qué es justo? El abuelo no creía que lo que estaba pasando en Sudáfrica fuera justo. ¿Otras personas también querían justicia? Sí, el abuelo no era el único que sentía que el apartheid estaba mal dijo Cincy. El mundo entero decía que eso era malvado y a los negros no les gustaba la forma en que se los trataba. Cuando los blancos les decían que no eran lo suficientemente buenos ellos querían pelear. Pensaban que si el abuelo y mamá grande podían luchar e incluso ir a la cárcel para obtener justicia ellos también podrían hacerlo. ¿Por qué el gobierno hizo que el abuelo estuviera en prisión tanto tiempo? Lo mantuvieron en la cárcel porque tenían la esperanza de que allí se rindiera y dejara de luchar por su pueblo. Pero no fue así y esperaban que la gente se olvidara de él y de lo que él representaba. Pero la gente no lo hizo. Mamá grande, yo y muchas otras personas seguimos luchando por la libertad. Todos mantuvimos vivos el espíritu del abuelo. ¿El abuelo pidió un plan para escapar de la cárcel? preguntó Sigüenele. No, nunca trató de escapar dijo la abuela Cincy. Quería quedarse en Sudáfrica y luchar por su pueblo. Nadie iba a obligarlo a abandonar su país. Para él era importante que la gente supiera que estaba allí. Sabía que fuera de la cárcel y alrededor del mundo la gente presionaba cada vez más para que lo liberaran. Y finalmente liberen a Mandela, liberen a Mandela, liberaron al abuelo. La gente estaba feliz preguntó Sassi. La gente estaba muy feliz respondió la abuela Cincy cuando atravesamos las puertas de la prisión todos estaban esperándonos en la calle. Al abuelo le llevó mucho tiempo volver a Sohueto porque todas las calles estaban bloqueadas. Llovía cántaros pero la gente se quedaba durmiendo en la calle para lograr verlo. Hubo cantos, bailes, todo el mundo estaba muy feliz. ¿Todos? preguntó Sigüenele. Todos los sudafricanos, blancos y negros respondió la abuela. ¿Y qué hizo la abuela cuando se convirtió en presidente? preguntó Sassi. Lo primero que hizo fue unir a los sudafricanos. Nos recordó que éramos todos iguales y que luchábamos por lo mismo para que todos viviéramos juntos. Nos recordó que ninguna persona era mejor que otra. Se aseguró de que todos pudieran ir a las mismas escuelas, de que todos pudieran vivir donde quisieran y de que todos pudiéramos ir a los mismos hospitales. entonces se terminó la parte así es y ¿saben cómo lo hizo? Consiguió que sus enemigos se sentaran con él en la misma mesa. Eso debe haber sido muy difícil pero la abuela Cinti tenía una pregunta para ambos. ¿Saben qué significa Ubuntu? preguntó ella. Creo que yo solía significa yo soy porque todos somos expresó la abuela Cinti. En esto creemos como pueblo africano. Creemos en tratar a la gente como queremos que nos traten. Esto es lo que inspiró al abuelo a luchar por su pueblo y lo que también lo ayudó a perdonar a sus enemigos. ¿Extrañás mucho al abuelo? Por supuesto pero conozco una buena manera de recordarlo. ¿Saben lo que es el voluntariado? Sí nos ofrecemos como voluntarios para demostrar que nos preocupamos por los demás y para hacerlos sentir felices y que tienen un lugar de pretenencia. Así es Sasi ¿saben qué significa eso? Que que los dos están haciendo lo mismo que hizo el abuelo Mandela. Y al final hay un pequeño relato que dice Nelson Mandela nació en 1918 en Sudáfrica. Se hizo famoso por su larga lucha por conseguir la libertad de su pueblo del sistema del apartheid. Por sus protestas fue a la cárcel y murió en 2013 pero como les decía antes sigue siendo la inspiración para muchísimas personas. Bueno ustedes pueden googlearlo chicos pueden googlear Nelson Mandela para buscar más información pueden googlear sin si Mandela que es la hija se escribe con z i n d z i y también pueden buscar información de sean cualis cualis q u a l l s que es el ilustrador un hermos un hermosísimos dibujos tiene bueno espero que hayan disfrutado de esta historia del abuelo Mandela escrito por su propia hija así conocen todos la historia de Nelson Mandela hasta el próximo encuentro chau chau